Voy a entrar a documentarles un poco de la Feria del Mezcal. Voy a empezar con el recorrido por los puestos. El primer puesto que vamos a visitar se llama Lorenzos Mezcal. Hola, mi nombre es Elia Lorenzo Vargas, estoy acá en San José del Peñasco y ofrezco mezcales. Tengo variedades, ahorita estoy ofreciendo un nuevo sabor, que es pica fresa, jamaica, jamaquito, maracuyá, así como naturales, poco espadín, de pestate, tobalá, huiche y bebidas. Así que pasen a visitarnos aquí al stand de Mezcal Lorenzos. Si gustan pasar al stand, pueden pasar a probar el sabor y el mezcal que gusten. La prueba que nos impresiona, mi amor, es un mezcal de pita fresa. Me gustan bastante las pita fresas, así que vamos a probarlo. ¿Será este mi ser amado? Se logra distinguir el sabor a la pita fresa, está muy rico. Bajé el volumen al micrófono y espero que ahora sí me estén escuchando bien. Este puesto se llama Los Pitayos. Mi nombre es Mónica Ortiz, el palenque se encuentra ubicado en Santa María La Pila. Vengo ofreciendo lo que son gavilanes de sabores, mojitos, azulitos, te agave, teco, te pesante, mexicano, madrecuiche, espadín y coyote. La prueba que te estoy ofreciendo es de espadín. Aquí vamos a hacer la prueba. Se siente rico cuando va bajando aquí en la garganta. La bebida que me dio se llama gavilán. Yo sabía que se preparan con square. No es por opinar mal, pero el gavilán que me preparó lo hizo con fresca y el sabor sí se siente un poquito distinto. Me gusta más con el square. Me estoy moviendo a otro puesto que se llama Legado Ancestral Mezcal Premium. Buenas noches, ¿qué tal? Somos Mezcal Legado Ancestral. Tenemos ya bastante experiencia durante las ferias del Mezcal. Los palenques se encuentran justo en Bramaderos, ciudad de Miahuatlán. Este año nuestra marca fue invitada al Fashion Week de Milán. Fuimos los ganadores de la Feria de Oaxaca de Mixología 2024. Silvestres, madriguiches, tempestantes, tobalá, espadín y de mixología. Nuestra especialidad esa de maracuyá, el original de Meahuatlán, que es el gavilán. Este es el tempestante que tenemos, la verdad, nuestros silvestres favoritos de la gente. Aquí tenemos un poquito de degustación, ahora sí que para la gente que tenemos acá. Y pues a ver qué opinan. La verdad, está muy rico y sí me gustó. Ya me moví para otro puesto y se llama Mezcal Bribán. Nosotros somos Mezcal Bribán, mezcal 100% miahuateco, 100% artesanal. Actualmente contamos con 10 variedades de mezcal, el cual pueden encontrar aquí en nuestro stand. En estas fiestas de octubre tenemos espadín, tobalá, madriguiche, cuiche, tempestate, coyote, jabalí, entre otros. Pues los invitamos a que nos visiten en este stand número 41, Mezcal Bribán, mezcal 100% artesanal. La prueba que nos invita el amigo es un mezcal de pestate. Ahora me encuentro en otra tienda que se llama Mezcal Creciente. Nos gusta dar la degustación con mezcal, con una penca de agave y mezcal espadín joven. Le vamos a dar ahorita en este momento a un amigo después de la cabalgaza. ¡Ego chingado! Mientras se está realizando la Feria del Mezcal, hay un baile también aquí en el auditorio. El grupo que está tocando se llama La Locura. Lo más importante es que pues todos los puestos tienen mucha gente que está consumiendo los productos. Tuvo cambio de planes y algo que no sabía es que la Feria del Mezcal se termina a las 12 de la noche. Porque a partir de las 12 ya ningún puesto te vende alcohol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!